Hola humanos infelices perversos, yo soy Makalakesh. Hace unos días en mi página de Facebook, que por cierto les recomiendo le den like, puse que me pasaran videos donde ustedes salieran eructando. Se me ocurrió hacer el video más asqueroso, poner a un montón de gente eructando. Ustedes mis queridos suscriptores me mandaron videos haciéndolo, pero no pensé que fuera tan asqueroso. Yo pensé que harían eructos cómicos como el clásico O el clásico Pero no, varios eructos son asquerosos, de esos pinches eructos que te eches cuando acabas de comer. A continuación voy a poner los eructos, les recomiendo que no lo vean. No quiero ver comentarios diciendo que qué pinche asqueroso, se los advertí, es mejor que no lo vean. Ahora, si aún con esta advertencia lo quieren ver, pues sírvanse. A continuación, los eructos de mis suscriptores. Disfruten. Los naター. Los nariz. Los nariz. Los nariz. Los nariz. Los nariz. ¡Oh! ¡Mierda, mía! ¡Mierda! ¡Pagalete! ¡Mula! ¿Verdad que fue asqueroso? Mis suscriptores son unos loquillos Denle like a mi página de Facebook Porque estaré haciendo más dinámicas Donde ustedes son las estrellas de mis videos Eso fue todo Mi Twitter, MonoMonkey, página de Facebook en la descripción Ahí le puedes dar un salvaje like Recuerda que me ayudas mucho si compartes este video Porque si no lo compartes el papa va a eruptar en tu cara Eso fue todo Yo fui Macalakesh, suscríbete a este canal Comparte este video y tócate Adiós Adiós